No, ya va. Tú no tienes por qué responder nada de esto, Anastasia. No, bueno, que si no responde con ese interrogatorio, no responde a más nada más nunca. Bueno, pero es que Anastasia no tiene que responder nada. Bueno, ya que, como parece que los jejenes le comieron la lengua a la señorita estrambótica, le voy a hacer la pregunta a usted, Bisute. ¿Usted? ¿De verdad está embarbacado por esta damita? Yo. Yo sí, tío. Esa mujer que está ahí es... es la gasolina de mi alma. Es la que impulsa el motor que me... que me da vida, ¿sabe? Esa mujer que está ahí es mi sueño de... de unos domingos en mi casa, con mis caricitos corriendo por el patio. Es mi... mi esperanza. Mi ilusión de... un amor bonito y sincero. Esa mujer que está aquí, tío. es lo que me quita el alma y le da esperanza a mi vida. ¡Ese es mi gabán! Bueno. Ahora le toca a usted responder, señorita. Dígame, ¿ama o no usted a este hombre? Ah, bueno, y... ¿y como para qué es todo esto? Chito. No soy el que le hago la pregunta. Yo sé de eso. Responda. ¿Ama o no a este hombre? ¿Qué? No. ¿Y para qué vinimos para acá, ¿no? ¿Me entiendes? Ajá. Vinimos a vivir, Yolanda. Ajá. Yo no pienso desperdiciar la prórroga que me está dando la vida metido en esa casa lidiando con mis acuerdos de locos. No, señor. No. Vinimos a hacer lo que más me gusta a mí, ¿no? Navegar. Ajá. No sabes lo feliz que me hace verte tan entusiasmado, mi amor. Hace tanto tiempo que no te veía así. Ajá. Tú no sabes las noches, mi amor, que yo pasé en vela pensando que cada día que vivía iba a ser el último. Y ahora que Dios me da esta ñapa, ajá, le voy a sacar el rumbo hasta lo último. ¿Pero tú crees que nosotros nos podemos dedicar a vivir la vida sin pensar en más nada? Eh, eh, eh. Ni siquiera en el monje, en tu familia, tus hijos, la joyería, mi amor. No, ya, 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 ya. Yo me olvido de eso. Yo vine a vivir. Yo quiero disfrutar la vida contigo. Te repito, yo no voy a desperdiciar el patrón, pensando en la joyería. No, 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 que se encarguen en ellos de su joyería. Yo quiero, yo quiero disfrutar la vida contigo. Y para eso vinimos. Vamos, vamos. Me preocupa mucho Teobaldo, eh, tía. Sí, últimamente lo he visto así como distraído, molesto. Sí, sí, ha cambiado mucho, está irritable. Uno no puede llevarle la contraria. Imagínate que la otra vez estábamos en la reunión de Santiago y entonces resulta que destruyó mi maqueta en un ataque de ira. No puede ser. ¿Y eso por qué? Ah, bueno, porque yo estaba en favor de Santiago. Pero tú eres psicóloga, deberías hablar con él, tienes que hacer algo. Bueno, yo voy a tratar de hablar con él, Aquiles, pero lo dudo mucho que quiera hablar porque él está muy descentrado. No, no, sí, va, sí. Disculpen, el inspector Cubillán está allá afuera buscando a la señora Yolanda. Hazlo para hacer. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, buenas. Buenas, ¿cómo estás, inspector? Yolanda fue para el médico con mi papá, pero tú dirás. Sí, sí, hay algo en que podamos servirle, inspector. Es algo incómodo. Pero traigo una orden para interrogar a la señora Yolanda Paz. La jefe ¡Gracias!